hola amigos nuevamente estamos de regreso y bueno hoy día con mi esposito decidimos hacer dos en uno así que hicimos guacamole y ahora yo les voy a enseñar un jugo especial así se llama yo lo tomo desde que era niña siempre en donde yo vivía en mi barrio había un lugar muy especial que siempre solamente vendían jugos surtidos de papaya y el jugo especial es especial por dos cosas tiene como ustedes pueden ver la banana tienen papaya tiene fresas piña acá tengo leche no lo pueden hacer con leche evaporada o con la leche normal a mí me gusta más con la evaporada y le pongo la famosa alga rovina aquí ustedes pueden ver alga rovina esto es oriundo del perú de un árbol en el norte del perú nosotros siempre nos sentimos orgullosos de lo peruano no es cierto y aquí en estados unidos lo tenemos now i will explain to you in english now this is a very very special use that i made y since i was a child always i was drinking and enjoying in my country peru y en my little town when i was living we have a special place they always they make different kind of smoothies or juice all natural fruit and this is what it wasn't my favorites this you see i have a mix the banana pineapple strawberries papaya and the key if you say oh funny here in USA we're gonna find of course you can find you can find this is a caro syrup you know the caro syrup coming from the black tree it's amazing it's from from peru is one of the famous different country have to and you can buy this in the local store latino local store here in carolina's you know and and you can find in the whole food for sure you know and always natural places healthy you know stores they 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 you can find this algarroina or caro syrup okay now it's very simple yes you will we can mix everything we will put the banana all the fruits here together and hopefully i can you use another powerful they have but really we will use this for now okay this is the milk with water and the syrup usually i took it a little just to show you you know but usually i do like this like i calculate like a tool of this but i it's in my way i do it and it's so sweet that you don't need any sugar it's like a natural sugar it's the best thing you know and we will start to do it and hopefully it is working like this you know and we will start to get to get to the eeuuu and get to get to get it and see how it looks like this is Es delicioso, es perfecto, es muy bueno, saludable, lindísimo. Un jugo especial hecho en USA. Un jugo riquísimo, es un jugo especial en Peruvia, aquí en USA. Es muy nutritivo, es muy bueno. ¿Ves eso? Y eso es. Espero que puedas hacerlo, espero que puedas disfrutarlo, solo probarlo, y creenme, disfrutarás, es delicioso. Ustedes, nosotros los peruanos, sabemos comer rico, así que salud con un jugo especial. Que Dios los bendiga. We finish this for now, and enjoy this special juice. Alright, friends, and sisters and brothers, we love you, and God bless you. Bye bye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.